Yo solo soy escritor y nada más que escritor, se diga lo que se diga, señorías, se piense lo que se piense, el resto es anecdótico. Y mi único caballo es la literatura, leída o escrita, tanto monta. Son muchos los periodistas que he entrevistado yo en los días anteriores por razón de este premio, me preguntaban si llega tarde. ¿Tarde? Tras la angostura, una gotita de humor. Considerando que en 1998 estuvieron a punto de dármelo y por una zancadilla política no cuajó, y que diez años después volvió a suceder lo mismo, yo les decía, Hombre, la verdad es que sí, voy camino de los 87. Si se descuidan un poco, me lo dan a título póstumo y a la limón con rascayú. Para mí, además de fiesta, arte, deporte, espectáculo y firme docencia de valores éticos y estéticos, es un sacramento que respetan, presencian, admiran y a menudo practican, ya sea en los cosos, en las dehesas o en los encierros, muchas de las buenas y llanas gentes del común nacidas en Castilla y León.